Las piquetas de los gallos acaban buscando a la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunque ahumado sus pechos gime en canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunta por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota entre las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tiene? ¿Qué pena tan lastimosa? Yo era zumo de limón agrio de esperar y de boca. Soledad, ¿qué pena tan grande? Corro a mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina en la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de alondra y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volantes de cielo y hoja, con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh pena de cauce oculto y madrugada remota!